Le platico ahora que el estado de Michoacán presenta un 88 por ciento de avance en la implementación del mecanismo de la alerta de violencia de género contra las mujeres y un 62 por ciento en lo que corresponde al avance de las acciones realizadas por los 14 municipios con declaratoria. Se avanza y se atienden las medidas de justicia y reparación, seguridad y prevención decretadas para el estado de Michoacán. A cuatro años de la declaratoria de alerta de violencia de género indicaron en rueda de prensa conjunta la secretaria de igualdad sustantiva y desarrollo de las mujeres Nuria Gabriel Hernández y la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres Fabiola Alaniz. La funcionaria estatal reconoció que la alerta de violencia de género ha servido para que los estados se hagan responsables del tema y generen mecanismos que permitan la protección de niñas y mujeres. Señaló que el avance más significativo tiene que ver con sentar las bases institucionales que permitan la continuidad de las acciones establecidas en el mecanismo, independientemente del gobierno. Por su parte, la comisionada nacional Fabiola Alaniz Zámano reconoció el trabajo que se está haciendo en Michoacán con las medidas decretadas en la alerta de violencia de género. La alerta es una medida importante, pero no la única que se debe tener para atender el fenómeno que afecta a toda la sociedad, dijo Fabiola Alaniz. Escuchemos qué dijo al respecto Nuria Gabriela Hernández, secretaria de la Mujer en el Estado. Este porcentaje es exclusivamente lo que corresponde al Ejecutivo. Pudiéramos decir que es el porcentaje de avance que a partir de nuestros indicadores podemos señalar en un 88.84%. Y bueno, nosotras identificamos que tanto las atribuciones como las responsabilidades del Estado para generar el cumplimiento del programa de trabajo de la alerta tendrían que ser separadas de los municipios para poder identificar con claridad cuál es el programa de trabajo a nivel estatal y cuál es el programa de trabajo a nivel municipal. Esa es otra de las aportaciones que hace el documento que presenta Michoacán. Donde generamos una propuesta de indicadores municipales y una propuesta de programa de trabajo para los municipios que pueden ser tomados o retomados en otros estados, de tal forma que se pueda verificar puntualmente la responsabilidad a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, en este sentido, este es el semáforo. El que estén en color verde estas dos medidas no quiere decir que pues ya se acabaron y que ya no se van a hacer, simplemente que nosotras identificamos que, como lo hemos dicho siempre, el proceso de la alerta de violencia de género tiene diferentes indicadores. Y estos indicadores son indicadores de inmediato cumplimiento, de mediano cumplimiento y de carácter permanente.